Escuchamos decir la de Mahagua y evocamos valientes, lucha, libertad, unidad, cubanos. La de Mahagua también nos evoca un lugar donde la paz y la tranquilidad son parte de un paisaje al que dan vida 5.445 habitantes. En unos días se reunirán en su plaza para recordar la historia patria, la de los jóvenes del Moncada y la suya propia, esa que les ha valido ser representantes de todos los pineros en este 26 de julio. En la de Mahagua se forjó la simiente del primer IPVC de la isla. Quedó plantado el orgullo de ser el lugar sin el azote de la COVID, en clave en el que fue la discusión del anteproyecto del Código de las Familias, un escenario de los de más calidad en la isla. Viven allí buenos campesinos, agrupados en la CSS 28 de enero y Jesús Menéndez, esta última con los mejores resultados en la entrega de carne y leche a la industria. Tiene el Consejo Popular dos escuelas y dos círculos infantiles, donde reina el amor por los niños. Y aunque hoy ese edificio, el más grande que salta a la vista cuando llegas al poblado este vacío, todavía es un símbolo de la formación de educadores para la isla y para el mundo. Los profesores de ese otrora centro universitario, que permanecen haciendo vida en la de Mahagua, son parte de esas personas que a su regreso cada día al poblado, hacen por su pedacito de isla con la misma fuerza que inspira su simbólico nombre, la de Mahagua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!